¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Pasión Hípica? Tengan muy buenas noches. Estamos dando inicio al programa de hoy y la verdad provoca seguir hablando del derbi. Y hay cómo, la verdad, porque fue una reunión estupenda, porque todos los hípicos gozamos con un hipódromo lleno, ganó el mejor, fue una carrera limpia. En consecuencia, hay cómo seguir hablando. ¿Qué nos faltaba de lunes? No habíamos hablado ya más tranquilos con Edwin Talaverano, lo hicimos hoy, con Agustín Vázquez, que presentó muy bien a Mohamed Ali, que fue un digno escoltador. Hoy nos enteramos que, dicho sea paso del Estud, el IMAR cambió de preparación. Hay que mencionar que hemos conversado, o sea, con Edwin, con Agustín Vázquez, con Danilo Chávez, con el presidente de la convicción organizadora, y también con la dupla de la revista hipódromo.com, en este caso Carlos Sarmiento y Julio Villanueva, que hace un esfuerzo periodístico que merece destacarse. Tenemos los clásicos de la semana, hay tres, y hay buenos pozos que daremos cuenta hacia el final del programa. En consecuencia, comencemos con Edwin Talaverano, y después vamos viviendo el primer clásico del fin de semana, el clásico del sábado, con los videos respectivos. Edwin Talaverano está con nosotros para dar, evidentemente, y bajar el telón del derbi nacional. ¿Cómo estás, Edwin? Felicitaciones, por supuesto, el cuarto derbi, y la demostración, pues, que Balón Rojo es muy buen caballo, y que usted leyó perfectamente el desarrollo, y lo puso al caballo donde había que ponerlo. Claro, claro, el caballo en sí anda muy bien en los trabajos, y es un caballito que lo ubica donde quieres, en realidad, ¿no? Un caballo manso, un caballo precoz, inclusive si yo lo muevo, por ahí sale a correr, pero lo importante era eso, ¿no? Que como era 400 metros de recta, que siquiera 600 manos de recta, tratar de acomodarlo donde venga bien, y ya depende de eso, depende de la carrera como se planteaba, ¿no? Digamos, en tu idea original, capaz no estaba colocarte segundo al frente, ¿no? Claro, o sea, lo que hice era dejarlo, ¿no? Y, bueno, yo pensé más bien que Caramengui iba a salir un poquito más a mover la carrera, pero el caballo parece que le venía complicando. Y el día que se cayó, sale el que se cayó busca para afuera, y parece que le venía peleando a él, y hasta que se quedó afuera, ¿no? Porque adentro no quiere entrar. Y ahí, bueno, ya se dio la carrera para mí nomás, y el puntero que venía cómodo, pues. Dime, en la mitad de la carrera, a estas alturas donde estamos, más o menos, o sea, ¿cuál era tu idea? O sea, ¿quién veías más o menos que había que cuidarse? ¿De Yupanqui? ¿Y veías a alguien más con buena cara? Yupanqui, porque venía muy cómodo. Ya, yo tenía que seguirle mirando siempre, calculando lo que vienen afuera o atrás. Pero yo miraba así de rojo y no vi que no había nadie. Y yo vi a Irbus adentro, que venía todavía bien, pero cuando ya comenzó a exigir, yo dije, este no va a acercarse. Ya esperaba nomás que venga otro atropellando, con el caballo de Tulo mismo, que se cayó atropellado fuerte. Tampoco no lo veía. Pero de a poco comenzó a acercarse el de Carlos Javier, que era de Hugo Salem. Ese era uno de los rivales fuertes, ¿no? Yo una vez pasada le pregunté a Carlos Trujillo, ¿es fácil ver? O sea, porque en un segundo tienes que ver casi todo. Todo es fracción de segundo, pues es cuestión nomás de ver. Así, voltear todo no se puede. Tal vez así, de reojo, ¿no? Tampoco no vas a voltear todo el cuerpo. Pero en sí, este, el rival siempre ha sido el puntero, que siempre fue un rival desde que corrimos la polla. Y ahí, bueno, yo pensé que más bien en Yupanqui iba a aguantar más. Porque era un caballo difícil de ganarle, o sea, caballo valiente. Pero lo vi que entre los derechos, hasta que un poco se abrió también Vilcarima, pero yo vi que no le llegaba más. Y el mío todavía tenía caballo. No, y... Pero tú decides hacer correr, no van a entrar derecho, sino ya en los seis, lo lanzas con todo, ¿no? Estoy animando, porque es muy manso el mío. O sea, no es un caballo que va parando, que tiene un golpe de aceleración tipo barbón, ¿no? Es el caballito, tengo que acompañarle. Pero no está explosivo, ¿no? No, no. Pero cuando damos más pasos, al final sí corre. Cuando lo obligas, él corre. Pues se cambia de mano y lo obligas y él corre al final. Y además llega con mucha solvencia en el final, ¿no? Esos números cien son bien, bien... O sea, ya casi no le haces nada, ¿no? Cuando entro a dominarle ya Yupanqui, le exijo, y el caballito comienza a correr un poco más, porque se nota, ¿no? Y ya yo miré igual. Quienes venían, ya no venían a nadie. Al final... ¿Es así o miré a la pantalla? A todos lados. La pantalla no se ve. Yo miro más así de costado y después adentro, ¿no? Y ya yo me vi con el triunfo que había faltando 100 metros que ya veía y que no se acercara a nadie. Y qué rica sensación esa, ¿no? Ver que ya el triunfo es tuyo. Claro, sobre todo que es el derribe, uno de los clásicos importantes y todo. Y lo lindo, ¿no? Es como un clásico grande y vino toda la familia, todo el público, ¿no? Que estaban todos alentando que gane y como era uno de los favoritos, era mucha gran responsabilidad. Pero uno como ya está acostumbrado, correr estas carreras, qué sé yo, siempre la tiene, pero bueno, ¿qué va a ser? Viendo un poquito los derbis que ya te has ganado, yo hacía memoria, creo que favorito sí fue Fae Junior, ¿no? ¿O no? Era uno de los favoritos, parece, y Ancelotti también era uno de los favoritos. Porque Kiana era bien, en el papel era difícil ganar el provinciano. Claro, y el provinciano tenía todos los votos en esa fecha, ¿no? Y después los demás estaban todos compartidos. El mío, ahora, el varón rojo, venía a ganar el Orteo y Ceballos y ganó justo a los mismos caballos y por eso que salió favorito también. Y ahí, dice, en tiempos y todo, el tiempo más o menos, no nos gustó mucho, pero la cancha estaba medio pesadona. Y además, como quiera que la carrera se hizo muy lenta al comienzo también, conspira para un mejor tiempo, ¿no? Claro, exactamente, como se hizo lenta, todos rematamos siempre los punteros. Y lo de atrás, como que se venía complicando un poco. Y atropelló el otro, pero no había tren de carrera, por eso yo tenía que decidir ya desde antes. ¿Cómo crees que le ponían el pasto? Yo pienso que le va a ir bien, pues no es un caballo pesado ni nada, se deja trabajar, se deja llevar y yo sé que va a pisar bien. Pero el que no sea tan explosivo puede ser un problema, ¿no? No, 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 con ese caballo puedo esperar dentro de los palos, inclusive, porque ese caballo cuando debutó ganó por los palos. O sea, ahí es donde él puede arrancar si la mayoría se abre. Eso es lo bueno que él sabe dónde correr. Edwin, qué buen momento para ganar. Aporta cumplir 50 años, estás intacto, estás en gran estado, qué mérito, ¿no? Sí, bueno, es ya... Tú te debes sentir muy bien, me imagino. Lo que pasa es que uno se cuida. Yo sé que te cuida. Tengo que cuidarme. Y que te cuesta, además. Sí, yo como la semana, creo que como dos días nada más y solo una vez. Y después estamos miércoles, hay que arreglarse el viernes. Ya hoy, algo liviano, salgo a trotar en la tarde, mañana lo mismo, algo liviano en el almuerzo, salgo a trotar en la tarde y ya estoy bien para el día viernes. O sea, el día viernes ya me faltaría un kilo, kilo doscientos para bajarme. Y ahí es donde ya tiene que estar mucho mejor físicamente. Y qué bonito andar un derbi con la teruna llena y con toda tu familia en pleno, ¿no? Claro, no sé, ahora hoy en día mis hijos ya han crecido. Inclusive yo, cuando comencé a correr, todavía no estaba Priscila. Ahora ya Priscila tiene 24 años y inclusive mis hijos ya tienen 22, 20 y son los que más disfrutan. A veces cuando yo compro el programa para la semana, mis hijos también quieren tener ese programa. O sea, ya se están enganchando. ¿Tienes que me gusta cuando te busca Morena? Sí, Morena fue la última. Me busca donde seas y a veces cuando va al colegio quiere que yo la traiga y cuando está en la casa quiere que yo cocine. Cuando me busca para todo. Creería que ninguno de tus hijos a la edad de Morena ha sido tan apegado, ¿no? Es impresionante cómo te busca y cómo, o sea, no te abraza, se cuelga a ti, ¿no? Sí, no veía la que más. Qué bonito, ¿no? Y aporta, crece con los hijos mayores, inclusive, cheiza ya bastante. Y es la última, es la más engreída. ¿Y cómo fue el domingo en la casa después del triunfo? Fuimos a cenar todos porque a ella siempre le gusta comerse un poquito en la brasa y fuimos a un restaurante cerca de la casa como yo vivo y están todos a un restaurante cerca. Y ahí, bueno, fuimos todos allá, éramos como 10 y bueno, todos tranquilos. ¿Con qué buen ánimo usted va a recibir sus 50 años? Sí, pues ya este año, este mes, sobre todo, ya cumplo ya 50. ¿34 años corriendo? 34 años corriendo, de verdad que es bastante. Y Edwin, además, la satisfacción de que la gente te quiere, O sea, no sé si tú, claro que no entras mucho al Facebook, pero tienes una cantidad de hinchas impresionantes, ¿verdad? Sí, sí, yo no soy de las redes sociales, pero me cuentan. Mi señora está, que es Paula, la que también me cuida, ella es la que también se ve en las redes sociales todo lo que hablan, ¿no? Hay gente que habla mal y hay gente que habla bien, pero hay gente positiva que habla muy bien de mí desde hace años, ¿no? Muy bien, Edwin, preparémonos entonces para festejar esos 50 años, la verdad, en gran momento, estás, honestamente, estás intacto. Ahora, normalmente en tu cumpleaños habrá que regalarte algo, pero yo te voy a pedir un regalo y cúmple, lo haces de esfuerzo, yo sé que te va a costar, Sí, ¿intuyes que te va a pedir? ¿Sabes qué? Por lo menos regálanos un par de años más, pues sé buenito. Claro, ya todo el tiempo te da, pues no sé, yo todavía tengo para un año más, qué sé yo, pero lo pasas. Te pide un parcito, pues sé buenito. Sí, sí, va, por ahí llega, ¿no? Todo depende de uno. Claro, te sienta bien, pero así como estás, tienes como, claro, yo sé que te cuesta, ¿no? Claro, no, y la hípica también tiene que mejorar un poquito más, o sea, a nivel premio, ¿no? Porque si fuese un poquito más de premios, las carreras comunes, las carreras estas, yo me daría cinco años más corriendo, pero parece que ya cansa, pues. Queremos que suba, pero que tú corras, que te quedes, ayuda a que la hípica mejore, así, porque de verdad es un lujo verte correr, te lo digo así, viéndote a la cara. Ah, gracias, de verdad, pero es así, pues no, y yo. Me quedo tranquilo, que por lo menos hay un par de años. Podría ser un par de años, te voy a dar esa felicidad, esa tranquilidad. Milo, ¿cómo sale? Milo sale muy bien, ya lo que pasa es que es un cayoque liviano, que ahora está, se le nota que ha subido más de peso todo, pero, este, y es claro, una carrera ya medio difícil, porque ahí corre Dixie Way, y Dixie Way represó la vez pasada, hizo un tiempazo, y el caballo. Muy buen caballo. Y Dixie Way ahorita está delante de mi caballo, que es este Milo, ¿no? ¿Y tú cómo lo has sentido? A mí me interesa, porque tú eres muy buen opinador en los trabajos, o sea, ¿está 10 puntos? Está 10 puntos, ponle que esté 9, ya, porque yo lo llevé al partidor ahora último, y me salió ligero, ya, y el caballito parece que le faltaba eso, no ir al partidor, y ya, yo sé que va a correr bien. Si me gana, va a ganar Dixie Way, pero de otro no creo, el caballo anda bien. Muy bien, un gusto conversar contigo, la verdad, siempre es muy agradable la conversación contigo, y estaremos atentos para festejar como se debe esos 50 años, porque la verdad, lo mereces, ¿no? Como jinete, como profesional, como persona, de todas maneras, y ahí estaremos. Yo estoy seguro que va a ser algo bonito, porque el que menos quiera, agazajarte. Sí, muchas gracias, yo sé que, gracias por ese recuerdo, por saludarme por los 26, ¿no? ¿Cuántos? 34 años corriendo, y ahí, bueno, vamos a ver si hacemos algo, pues, para sí, están todos invitados. Si he estado en tu patrimonio, tengo que estar en tus 50 años, de todas maneras. De todas maneras, de todas maneras, vamos a festejarlo con una buena comida. Gracias, ¿no? Están invitados. Se da la partida del clásico, Pedro de Gallagher, a partido última, Carmi. Toma la punta, Guaymea. En el segundo lugar, se ubica, mi chica bonita. Va quedando, mi chica bonita, delante, segunda, Guaymea. En el tercer puesto, vivo enamorada. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia, a Legend of Galia. A continuación, ha quedado Sakura. Más atrás, marcha Archiduquesa, y su costado, Carmi. Ingresaron al poste, de los últimos, 1500 metros. Mi chica bonita, se ha disparado, en la punta. Mi chica bonita, adelante, en el segundo lugar, Guaymea. En el tercer puesto, a tres cuerpos, vivo enamorada. En el cuarto lugar, Carmi. En el quinto puesto, Legend of Galia. Más atrás, marcha Sakura. Así se van acercando, al poste, de los últimos, 1100 metros. En la punta, marcha, mi chica bonita. Mi chica bonita, adelante, en el segundo lugar, Guaymea. En el tercer puesto, ha quedado Carmi. En el cuarto lugar, vivo enamorada. Más atrás, Sakura. Luego, viene Osgalia. De colera, continúa Archiduquesa. Ingresaron al poste, de los últimos, 900. Es mi chica bonita, la que marcha, en la punta. Mi chica bonita, medio cuerpo de ventaja, sobre Guaymea, que ataca por fuera. En el tercer puesto, ha quedado Carmi. En el cuarto lugar, vivo enamorada. Ingresaron a los últimos, 600. Y en la punta, marcha, mi chica bonita. Mi chica bonita, un pescuezo de ventaja. Segunda, Guaymea. Tercera, Carmi. Y cuarta, vivo enamorada. En la recta final, apareció mi chica bonita, con Carmi prácticamente en línea. En el tercer puesto, Guaymea. Faltando exactamente, 250 para la meta, dominó Carmi. Carmi quedó en la punta, segunda, mi chica bonita. Y tercera, Archiduquesa. Último 150, Carmi ha quedado adelante. Carmi, cuerpo y medio, mi chica bonita, en el segundo, Bonita, Tercer, Archiduquesa. Falta de 50, Carmi por fuera. Regresa por dentro, mi chica bonita. Mi chica bonita, de mila, llega a la meta. Mi chica bonita, Carmi, Tercer, Archiduquesa, cuarta, Guaymea. Luego, vivo enamorada. Más atrás, le dimos Galia. Gana el clásico, Pedro de Gallagher. El número seis, mi chica bonita, con la monta de Víctor Salazar. Se ve la partida del clásico, parlona, buena partida. Toma la punta, por fuera, Carmi. Por dentro, lo hace, mi chica bonita, que avanza para igualar y dominar. Quedó mi chica bonita, adelante, mejora Alma Guerrera, para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, carta de amor, en el cuarto lugar, Carmi. Más atrás, viene ubicándose, Citrevillu. A su costado, Archiduquesa. Van ingresando al poste, de los últimos 1.500 metros. En la punta, marcha, mi chica bonita. Mi chica bonita, llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Alma Guerrera. En el tercer puesto, carta de amor, y a cabeza, cuarta, Carmi. Más atrás, a tres cuerpos, Archiduquesa. Última, quedado Citrevillu. Así se van acercando, a los últimos 1.200 metros. Es mi chica bonita, la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Alma Guerrera. En el tercer puesto, quedó Carmi por fuera. Faltando exactamente, mil para la meta. Mi chica bonita, es la que marcha en la punta. Mi chica bonita, adelante, segunda, Alma Guerrera. Y tercera, Carmi. En el cuarto lugar, por la baranda, quedó carta de amor. Más atrás, Archiduquesa. Última, han dejado a Citrevillu. Ingresaron a los últimos 800, con mi chica bonita, en la punta. Mi chica bonita, adelante, segunda, Alma Guerrera. La que va mejorando, por dentro, es carta de amor, y por fuera lo hace Carmi. Faltando 600 para la meta, en la punta, marcha, mi chica bonita. Mi chica bonita, con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Alma Guerrera. Y tercera abierta, Carmi. En la recta final, mi chica bonita, en la punta. Mi chica bonita, se ha disparado, con tres cuerpos de ventaja. De atrás, avanza, Arnichu, y que esa, para pasar al segundo lugar. Faltando 250 para la meta, mi chica bonita, en la punta. Mi chica bonita, viene disparada, con cinco, seis, siete cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando Carmi con Archiduquesa. En la punta, mi chica bonita, llega en la meta. Segunda, Carmi. El tercer puesto, para Archiduquesa. Luego, remata, Alma Guerrera. Más atrás, carta de amor. Luego, Rosy Trevillú, gana el clásico, Parlona. El número uno, mi chica bonita, con la monta de Juan Eugenio Enríquez. Habiendo visto lo que fue los encuentros entre Carmi por un lado y mi chica bonita por el otro, vamos a ver qué puede pasar ahora. Ya vieron que en el primer video, Carmi perdió una carrera injusta, la perdió en la partida. Y al renglón seguido, mi chica bonita, fue todo un espectáculo. Y creo que Carmi no produjo la actuación que esperábamos de ella. Quizá porque en siete semanas corrió en cuatro oportunidades, ahora ha descansado un mes, vuelve, y podemos ver una carrera que, tengo la sospecha, no va a tener tregua, ¿no? Y Cerezo Rosa no la hemos visto mucho en la arena, pero estoy buscando quién podría aprovecharse de una carrera que se puede marcar o puede tener un ritmo fuerte. Seguimos entonces en Pasión Hípica, vamos con la segunda entrevista con Agustín Vázquez, que presentó en gran forma a Muhammad Ali, que fue un digno escoltador de Barón Rojo. Vamos con Agustín. Agustín Vázquez está con nosotros para hablar, por lo pronto, del derbi, ¿no? Gran carrera de Muhammad Ali, superó expectativas, para muchos no estaba en la nómina, y finalmente fue el escoltador de Barón Rojo. Contento, satisfecho con el resultado, Agustín, ¿cómo estás? Hola, Raulito, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que la carrera del caballo demostró que llega muy bien a la distancia, y bueno, nosotros teniendo mucha confianza en el caballo, dado que en el marcial le había corrido muy bien, ¿no? Bien podría decirse que es el potrío que más ha mejorado, que más ha progresado, ¿no? Creo que no hay duda de ello, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Carrillo que no sale del tema, ¿no? Y este caballo que ha crecido bastante, por la sencilla razón de que él venía, viene con tres, cuatro carreras en el cuerpo, ¿no? Tiene muchas. Y el pedri que tiene es que le ayuda bastante, bastante para correr fondo. Claro. ¿Cómo quedaba? Bien. Bien, lo revisó Renzo el segundo día, bajó nueve kilos después de la carrera, y ahorita acabó de estar caminando, ya mañana entra a la cancha. ¿Y qué te pareció en sí la carrera? ¿Cómo vino corriendo? ¿Se dio como tenía más o menos planificado o no? Sí, pensé que acá en la subida iba a correr un poco más encima de él, pero llegó un momento donde venía ganándole a uno. Como que me preocupé un poco, ya después en los 600 se vuelve a acercar, y faltando 300 entraba con cara el ganador. Pero, bueno, yo creo que el caballo Barón Rojo es un buen caballo, y no hay que quitarle méritos, pero que mi caballo sigue creciendo, yo creo que carrera a carrera lo va a hacer mejor. Ahora, en los 600 más o menos, uno ve que ya Edwin se da cuenta, se da encima el puntero, o sea, ya se la va jugando, y tu caballo como que pasaba, creo que fue el momento más expectante, donde capaz hubo ilusión de triunfo. Así es, así es. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasaba es que los partidarios eran muy cómodos para el puntero. O sea, a eso yo creo que le jugó una mala pasada a mi caballo. Creo que estoy casi seguro. Es que eso hace que la carrera sea tan buena, porque no tuvo un desarrollo para él. O sea, fue un desarrollo para los que venían adelante. Exacto, pero los que venían adelante, al final se beneficiaron. En el caso del caballo Yupanqui, que estuvo hasta el final, ¿no? Y que prácticamente me costó un poco poderlo doblegar en la meta. ¿Cómo se dio el cambio? ¿Cómo así se dio pasarlo del pasto a la arena, que fue realmente un acierto? Bueno, yo creo, mira, aunque se parezca mentira, Coqui Salén fue uno de los promotores de la idea, de que nosotros teníamos que correr el Ortiz Chico o correr el Marcial. Bueno, el caballo había corrido a Arena y había corrido Pasto, por Pedri, él se tenía que agarrar a cualquier distancia y nos quedaba el Marcial. Pues vamos a correr el Marcial y el caballo lo hizo con una nota sobresaliente y eso es lo que nos... ya se había ganado su inscripción al derbi. La verdad, fue un buen acierto. Sí, de Coqui, por si acaso, de Coqui. Sí, no, para que los muchachos se... Lo bueno que tenemos... Pero Coqui se ha convertido en ganador de una. En ganador de una. Lo que tenemos... Coqui sabe al final, ¿no? Aprendido. Aprendido, así como tú, ¿no? Tengo que reconocer que he aprendido. No, lo que pasa es que los muchachos escuchan, yo también escucho y tratamos de que las cosas... ¿De eso se trata? Sí, de que salgan las cosas mejor para el caballo y para el beneplácito de ellos, ¿no? La satisfacción de ellos y un galardón más para uno como trabajador, ¿no? Como preparador. Ahora, el tema es que corrió bien el pasto también, ¿no? Pensando en el gran premio y que va bien a la distancia. O sea, son dos puntos a favor. Claro, yo creo que el caballo tiene todo el derecho de correr el gran premio. Yo, gracias, el caballo quedó muy bien, muy, muy bien. Como tío, por costumbre, acostumbrado en esta... después de carreras así fuertes, acostumbrado a descansar los tres, cuatro días. En este caso, el recién mañana, mañana, pasó, debe estar entrando a la cancha. Bueno, con relación a Herbaz, tú sabrás que, o sea, a mí me encantó la carrera polla, es más, si creí que podía ganar Ortiz, pero ya para el 2004, honestamente, yo veía todo muy complicado. O sea, esa comparación de que Carrillo, la misma Toffi, Balón Rojo, o sea, a la edad de Herbaz, no habían debutado, no sé, literalmente, no habían debutado. O sea, era capaz de demasiado esfuerzo. Capaz, algunos dirán, pero Toncito lo hizo, Toncito pesaba 550 kilos, ¿no? O sea, tú luchabas con saltar, prácticamente, de la polla al derbi, ¿no? De ver si acaso respiraba a distancia y luchabas también con su físico, ¿no? Sí, lo que dices tú es muy cierto. Toncito era otro tipo de caballo, un caballo fuerte, 500 y pico de kilos, podías trabajar con él. Toncito al derbi llegó, si no me equivoco, con cinco carreras, cuatro carreras, creo, al derbi. Este caballo llega con dos carreras al derbi. Tú cuentas el debut y cuentas la polla. De ahí él no tenía más. Que es muy cierto que él tenía galope de floreo largo, de distancia, pero cambian a veces, no es que a veces, por lo general, las carreras siempre te ayudan bastante. Yo hubiese querido que el caballo corra a los 2.000 metros para estar un poco más puesto, que le iba a ayudar para la carrera del derbi. Pero el caballo saltaba, como dices tú, del apoyo al derbi, que eran 800. El caballo con un físico pobre, como se dice, hípicamente. Entonces, yo creo que eso, eso al final pagó tributo, Porque tenías la cuenta de la edad y del peso, además, son dos cosas, ¿no? Y del salto que tenías que dar, ¿no? Sí, son cosas muy importantes en un caballo, un caballo bueno, con poco físico, y bueno, yo como tío, es un buen caballo, él corrió, yo creo que, él corrió hasta donde tenía que correr los 2.000 metros, 2.100 metros, que corrió muy bien, que entró con cara de ganador, pero ya el caballo como que le faltó, y creo que la carrera anterior, en la que él se escapó, se fue de punta, yo creo que esa carrera le hubiese llevado bastante. Bueno, en la semana, yo tengo fe en que Iluminato va a trepar bastante. Sí, es un caballito que, a Dios gracias, terminó sano, tuvo sus cositas. Él sufre el tema de caña, creo, ¿no? Sí, él tuvo una fisura en la caña, que lo estuvo alejado de la cancha a buen tiempo, reapareció, corrió, y ganó, ganó muy cómodo, en todo, con una facilidad tremenda, y yo creo que, que el caballito tiene todo el derecho a seguir creciendo. Por lo pronto, vamos con calma, el caballito está corriendo entre 15 días, y en la recta todavía. ¿Algo que se puede ganar en la semana? Mira, después del segundo del derbi, creo que, que, podemos ganar, la verdad que no, tengo una yegua Javibi, que, mi Javibi, que reaparece, con el Jamide, y, el caballo Manzanares, que tiene la primera opción, y en el clásico, pues, esenciales, ¿no? Que se ha puesto bueno, ¿no? Sí, está corriendo muy bien el caballo, los dos caballitos están corriendo muy bien, esenciales y Manzanares, están corriendo espectacular. Yo creo que... El caballito en sí está bien. Sí, yo creo que, yo creo que es, como tío, es trabajo de equipo, trabajo de capatá, variadores, veterinarios, los propietarios que te apoyan, ¿me entiendes? Yo creo que eso es, ese es el resultado de esto. Las mismas palabras tú, Hugo Salén, o tú, un reconocimiento para ti, para los veterinarios, para el capatá, para los variadores, o sea, trabajar en equipo es una virtud, ciertamente. Como siempre, Bebito, te agradezco, y estamos en contacto todas las semanas, ¿no? Gracias, Raulito. Usted siempre está en la noticia. Gracias, Raulito, muy agradecido. Para el primer clásico el domingo, en este caso, el gran mariscal Andrés Abelino Cáceres, 1.200 metros, vámonos viendo, por un lado, a Pionera, yo creo que va a seguir mejorando, y lleva mi pronóstico, pero Miss Náutica, cuando ganaba, ganaba en buena forma, y vamos viendo a Faride, que tiene que probar que no fue, o sea, que la penúltima le ganó a un grupo muy parecido, ¿no? Claro, va con 60, y Kawhi tendrá que demostrar que su última no fue casualidad. Vamos viviendo el clásico, el primer clásico el domingo. Vamos con videos. Se da la partida del clásico César Traverso Gandolini, ha quedado última Miss Náutica, toma la punta Brian Detar, en el segundo lugar se ubica Kawhi, en el tercer puesto Faride, en el cuarto lugar, cerca al grupo Costa Norte, luego pasando por fuera Miss Náutica, más atrás, más atrás ha quedado Signara, pizan los 900, y es Brian Detar la que marcha en la punta, Brian Detar llevando cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar Kawhi, en el tercer puesto, subica Faride, en el cuarto lugar Signara, en el quinto puesto, Costa Norte, ingresaron a los últimos 600, Brian Detar avanza Kawhi por fuera, para sorprender, igual la domina y pasa a la punta, ha quedado Kawhi adelante, segundo a Brian Detar, en el tercer puesto cerca Faride, en la recta final, apareció Kawhi en la punta, Kawhi adelante, en el segundo lugar va quedando Faride, en el tercer puesto Costa Norte, y cuarta Signara por el medio, faltando 250 para la meta, Kawhi por dentro con ligera ventaja, Faride por fuera insiste, en el tercer puesto va quedando Costa Norte, último 150, por el lado de afuera Faride con ligera ventaja, Faride ha quedado adelante, Kawhi en el segundo lugar, Faride primera, segunda a Kawhi, llega a la meta, el tercero a Costa Norte, el cuarto lugar para Signara, luego remata Miss Náutica, más atrás Brian Detar, gana el clásico César Traverso Gandolini, el número 5 Faride, con la monta de Miguel Vilcarima. Sigue la partida, de la última del programa Mil Metros, busca la punta Pionera, por dentro lo hace Reiser, a su costado el Fandi, cerca Marcha Ginebra, se va sumando al grupo por el medio, Cromo, recorre los primeros 300 metros, ha dominado el Fandi, a su costado Reiser, en el tercer puesto Pionera, en el cuarto lugar Lady Graciela, en el quinto puesto Ginebra, en el sexto lugar Gran Mateo, y por fuera ha comenzado a progresar Caballo Querido, ingresaron al poste, de los últimos 400, con el Fandi, con la ventaja segunda Pionera, tercera Lady Graciela, y en el cuarto lugar Reiser, faltando exactamente 200 para la meta, avanza Pionera por fuera, para igualar y dominar, Lady Graciela pasa al segundo lugar, faltan 100 Pionera en la punta, Pionera adelante Lady Graciela, cabeza, primera Pionera, segunda línea, acera, tercero Cromo, y llega a la meta, el cuarto lugar para Rubia Fina, de los Chicago, más atrás finaliza el Fandi, Gran Mateo Reiser, gana, la última carrera del programa número 6, Pionera, con la vuelta de David López Jr., se ve la partida, del clásico República Oriental, del Uruguay, de inmediato, Cristiana y Soy Verdadera, buscan la punta, quedó Soy Verdadera, delante un pescueso de ventaja, segunda Cristiana, en el tercer puesto, cerca a la baranda, colección privada, en el grupo, se aprecia a la valla, más atrás Faride, te encontré, a continuación, marcha muy cerca, al grupo, la Fogu, ha recorrido, de esta manera, los primeros 300 metros, Soy Verdadera, ha quedado en la punta, segunda Cristiana, en el tercer puesto, va quedando la valla, en el cuarto lugar, colección privada, y en el quinto puesto, Miss Náutica, últimos 600, en la punta, Soy Verdadera, Soy Verdadera, delante, segunda Cristiana, tercera la valla, en el cuarto lugar, Miss Náutica, en el quinto puesto, ha quedado colección privada, y luego Faride, en la recta final, apareció Soy Verdadera, en la punta, segunda Cristiana, tercera la valla, y encima Miss Náutica, faltando exactamente, 250 para la meta, avanza por fuera, Miss Náutica, para igualar, en el segundo lugar, ha quedado Soy Verdadera, última 120, Miss Náutica, ha quedado en la punta, segunda, Soy Verdadera, y tercera Cristiana, en la punta, marcha, Miss Náutica, primera Miss Náutica, llega a la meta, segunda remata, Soy Verdadera, en el tercer puesto, discutirte Cristiana, junto con la valla, más atrás, finaliza, carta de amor, Rafa Guiú, a combinación, colección privada, luego Faride, gana el clásico, República Oriental, del Uruguay, el número, cinco, Miss Náutica, con la monta, de Víctor Fernández, y ahora sí, ya para culminar con el tema del derby, qué mejor que hablar con su presidente, en este caso, el presidente de la Comisión Organizadora del Derby, el señor Danilo Chávez, declaró esto a pasión y pica. Sí, estamos con Danilo Chávez para bajar el telón de lo que fue una jornada realmente estupenda, la del derby nacional, la tarde del domingo 10 de noviembre. Danilo, tú como presidente de la Comisión Organizadora, me imagino que debes estar por demás satisfecho para cómo se hicieron las cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Primero que nada, cansado, porque se corrieron unos días muy intensos. Y eso que teóricamente está joven, ¿no? Sí, seguro. Teóricamente. Pero contento y satisfecho de lo que se ha logrado. Finalmente eso tonifica, ¿no? Sí, claro que sí, reconforta, ¿no? Logramos parte de los objetivos que nos habíamos trazado y fue lindo ver el marco público que vivimos ese día. Yo creo que hubo ingredientes para que todas las personas que estuvieron la hayan pasado bien, ¿no? Los hípicos hemos visto unas carreras impresionantes, ¿no? Ese final del postín y la clase que se vio de balón rojo en el derby ha sido espectacular. Los apostadores, habían pozos llamativos para provocar el juego y ese día tuvimos un juego bastante bueno. Para que tengas una idea, en el Jockey Fest, que fue el primer evento que hicimos, ese domingo se jugó cerca de 700.000 soles. En el clásico, en el Día de la Independencia, ese domingo se jugó un poco más de 650.000 y este domingo el derby se ha jugado 816.000 soles, ¿no? Con un promedio de 68.000 soles por carrera, muy por encima de años anteriores, ¿no? Entonces se logró ese objetivo, los hípicos estuvieron de placeres y también creo que pudimos satisfacer la expectativa de gente nueva, que es la que hemos estado convocando a través de redes, a través de los medios de señal abierta, como hemos visto en una campaña muy fuerte que hemos iniciado y este público nuevo que llega, lo que nosotros queremos es que tenga una experiencia distinta y placentera en el hipódromo y creo que hemos cumplido las expectativas. Por eso, nosotros nos preocupamos mucho de generar iniciativas para que todos los públicos puedan pasarla bien, ¿no? Entonces, les ponemos sorteos, degustaciones, un poco de show artístico, ¿no? Para que toda la gente que vaya sienta que está en el hipódromo, no solamente ver el lindo espectáculo de las carreras, sino hay otros ingredientes adicionales como para pasar la tarde ahí, ¿no? Y hablando ya propiamente de la carrera, creo que perdió el mejor y como ayer lo hablaba Jorge Salas, fue una carrera limpia que también es justo destacarlo, ¿no? Sí, bueno, era lo que esperábamos, que los jinetes se comportaran a la altura de la carrera, que actúen como los profesionales que son y la verdad, hay que mencionarlo, fue como tal, incluso el gesto al final de la carrera de Martín Chuan de acercarse a saludar a su pareja. Y el Javier, el batido que le estira la mano reconociendo la derrota, También, sí, ni bien pasando la meta, ¿no? Entonces, eso es parte de la hípica, ¿no? Ganar y reconocer que alguien ganó, ¿no? Eso es bastante bueno. No sé si tú estuviste en el pago que en lo previo, no te vi, ¿no? Estabas arriba, creo. Sí, yo en verdad he estado corriendo por todos lados, Raúl, te soy honesto, acá entre nos, muchas de las carreras de ese día las he visto recién en la noche en la repetición, porque estabas corriendo todos los detalles, ¿no? Te decía, porque yo estuve en lo previo ahí con Daniel y veía ya un buen ánimo, la verdad, o sea, entre el propietario, entre los jinetes, o sea, sentí camaradería que es importante en estos tiempos, un ambiente de marco público y que la gente transmite esa vibración, yo creo que eso lleva a que la gente se concentre en la carrera, ¿no? Y no en otros detalles particulares que no tienen nada que ver con la hípica. Y lo bueno que premió al mejor de la generación, un escoltador que tuvo mérito y premia a dos profesionales estupendos, ¿no? Como Jorge Salas y Edwin Talaverano, ¿no? Y un propietario que de hecho merecía un derbi como el señor Jorge Ávite, ¿no? Coco Edwin, una dupla ganadora y don Coco Álvite es un premio a la constancia, 30 años invirtiendo lo que él invierte, ¿no? Y aquí siéramos tener más Coco Álvites en la hípica, justo premio para él, ¿no? Y un caballo que yo creo que tiene condiciones para ser el próximo crack del hipódromo. Sí, además todavía no sabemos el techo, ¿no? O sea, tiene para ser mejorando, como que cada carrera es mejor que la otra. Sí, claro, termina guapiando y ganando como los grandes, ¿no? O sea, creo que tiene un futuro enorme ese potrillo, ¿no? Bueno, y de hecho para ti es un plus el ser el presidente de la comisión organizadora. ¿Quiénes integran en la comisión? La integra Hugo Chauque, Televisión, Raúl Blondet, nos acompañó Daniel Rojas, Ada Álvarez Calderón, Javier Utiérge, de Marketing, me puedo olvidar de alguien por ahí. Y yo quiero agradecerles a ellos realmente el esfuerzo y el compromiso y no solamente a ellos, porque hay otra gente que trabaja en el hockey que no es miembro de la comisión y quiero darles mi agradecimiento a estos señores porque en verdad se han corrido la cancha, han puesto su mejor esfuerzo y parte del éxito que se ha logrado es parte del trabajo que ellos han hecho. Y quisiera mencionar por ejemplo a Miguel Silva, Miguelito, soportando todo el estrés previo de la separación de las mesas. Siempre atento y diligente, ¿no? Totalmente, ¿no? Para él el estrés no existe, ¿no? Siempre presto a resolver el mismo día de la separación de las mesas. Cuando la gente llega te imaginarás la presión que hay haciéndolo muy bien. Nos ha apoyado mucho, Miguel, por ejemplo, Víctor Yau, yo soy otra persona que nos ha colaborado, Ada. O sea, me puedo olvidar nombres, pero hay un equipo detrás que yo tengo que reconocer y agradecerles el compromiso para poder hacer no este evento sino los otros dos anteriores también de la misma manera, ¿no? Y sin ellos no hubiera sido posible esto. Para mí algo que es muy importante es la publicidad que se consigue con los programas que, digamos, tienen audiencia en la televisión en señal abierta, ¿no? Y creo que quienes trabajan en imagen institucional están trabajando bien en ese sentido. Sí, es un buen trabajo que se está haciendo. Una difusión en medios masivos como creo que nunca se ha visto en los últimos años nos permite llegar a nueva gente, nos permite ponerla hípica nuevamente en boca de muchos y eso ayuda para que la gente venga y los que no vengan por lo menos para que sepan que acá se está haciendo hípica que acá ha habido clásicos importantes y eso en el tiempo yo creo que se va a transmitir en nuevos espectadores y nuevos asistentes, ¿no? Perfecto, Dadilo. No sé si algo quieres agregar con toda confianza por supuesto, como siempre. Solamente agradecerte Raúl la entrevista. Algo más que sí quisiera mencionar es que estamos convocando la asamblea. No quiero dejar de pasar esta oportunidad como estamos convocando la asamblea para el día jueves 14 primera convocatoria mañana mañana exactamente y la segunda convocatoria que es la que creemos que es finalmente la que se va a dar es el próximo jueves 21 estamos tocando dos temas muy importantes y quiero aprovechar la entrevista para invocar y convocar a todos los socios que nos puedan ver para que participen queremos que sea una asamblea muy participativa y muy concurrida nos hemos preocupado de hacerla en un horario para que sea más cómodo para todos antes nosotros reclamábamos justamente los horarios que se hacían que las hacían 10 de semana en la mañana nosotros lo estamos convocando para las 6 y media de la tarde y queremos la mayor asistencia posible estamos tocando un tema informativo sobre la auditoría de la gestión anterior y otro tema importante que es la modificación de estatutos y creo que es bastante importante para la continuidad del Jockey Club que los socios el día 21 sobre todo acudan de manera masiva para que participen para que intervengan para que interactúen con ideas sugerencias quejas reclamos lo que sea pero queremos tener la mayor cantidad de socios y eso es lo que esperamos muy bien Danilo agradece estos minutos y la verdad merecida la felicidad para ti para todo tu equipo porque se trabajó muy bien y vivimos los hippies una tarde estupenda y verlas de unas llenas la verdad es un regalo maravilloso para todos quienes gozamos y queremos la hippie lo conversamos cuando estábamos en el RG mira ahí me lo dijiste y realmente es emocionante ver ese marco público ver la pelusa también colmada de gente y para eso estamos trabajando y esperamos poder seguir haciendo este tipo de eventos y seguir teniendo la aceptación del público el último evento va a ser el gran premio el último evento del año seguramente va a ser el gran premio y luego prepararnos para lo del próximo año algo que quiero mencionar también es el agradecimiento a los auspiciadores si los auspiciadores que hemos conseguido no sería posible de repente organizar las cosas que organizamos y nos quedamos con la satisfacción que los auspiciadores están contentos con lo que han vivido y con lo que han hecho por ejemplo ese día el día del derbi estuvimos con la gerente de marketing de AGPER que fue especialmente invitada y estaba ahí maravillada con el espectáculo con la vivencia y ya estamos conversando para hacer nuevas iniciativas también la gente de Vita Pharma que es la primera vez que nos acompaña estos señores les agradecemos enormemente y me lo dijo el representante cuenta conmigo para más adelante el representante de Quesos Duman también participó no había ido a los anteriores eventos fue a este y me dijo me voy a comprar mi caballo entonces esas pequeñas muestras nos dejan muy satisfechos porque el hecho que el auspiciador esté contento nos da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos cumpliendo sus expectativas y nos da la posibilidad de poder pensar en comprometerlos para los siguientes eventos que estamos pensando entonces eso nos deja tranquilos y hay que seguir trabajando en eso gracias Anilo listo gracias y nos vamos con la séptima carrera el domingo el batalla de Tarapacá que es un handicap a criterio por lo pronto está Dixie Way que es un muy buen caballo que ya hizo lo difícil ya reapreció ya ganó y el digamos el atractivo que reaparece Milos el mejor de su generación en el pasto ganador del postín y el gran premio retorna bien trabajado escucharon ustedes a Edwin que sale bien pero claro él reconoce como todos que Dixie Way es bravísimo vamos viendo principalmente a los dos y también nos saquemos de escena a señor Berlusconi vamos con los videos se da la partida del clásico almirante Miguel Grau seminario grupo 2 toma la punta Fasano en el segundo lugar se ubica Nochero Bueno en el tercer puesto Topesquei a su costado lo hace Dixie Way más atrás marcha Australian Boy a continuación han dejado a Rapero más atrás Citibian último Mordambor se acercan a los últimos 1.400 metros Fasano marcha con ligera ventaja en la punta en el segundo lugar Nochero Bueno en el tercer puesto a cuatro cuerpos lo hace Dixie Way en los últimos 1.300 metros Fasano en la punta Fasano un pescuezo de ventaja segundo Nochero Bueno a siete largos marcha en el tercer puesto Dixie Way a seis cuerpos Topesquei a tres cuerpos Australian Boy a tres cuerpos Rapero más atrás Citibian en el último puesto continúa Mordambor ingresaron al poste de los últimos 900 Fasano por dentro y por fuera marcha Nochero Bueno cuando llegan a los últimos 900 ha dominado Nochero Bueno pero insiste por dentro Fasano en el tercer puesto a tres cuerpos Dixie Way van ingresando así al poste de los últimos 600 y continúa la pelea Nochero Bueno Fasano y Dixie Way que comenzó a acercarse por fuera al momento de ingresar a la recta apareció Dixie Way en la punta segundo Fasano en el tercer puesto Nochero Bueno en el cuarto lugar va quedando Rapero muy abierto faltando 250 para la meta Dixie Way en la punta Dixie Way se ha escapado con tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar va quedando Top Skate tercero Rapero y cuarto Mordangor faltan 100 Dixie Way adelante Dixie Way primero llena la meta segundo en línea Top Skate junto con Rapero luego finaliza Mordangor Banzat remata Citibian a continuación Fasano Australian Boy gana el clásico almirante Miguel Grau Seminario grupo 2 el número 7 Dixie Way con la monta de Miguel Vilcarima se da la partida del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía a partido último Café Cubano toma la punta Fasano en el segundo lugar se ubica Coco Toscano en el tercer puesto Juliana en el cuarto lugar Morgan en el quinto puesto Milo sexto lo hace por el medio Radagas en el grupo se aprecia a Hechizada más atrás Niner Conti luego recuperándose Café Cubano a su costado Feelings último ha quedado Abdel Nasser exactamente 2.300 para la meta Fasano es el que marcha en la punta Fasano adelante lleva dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar se ubica Coco Toscano en el tercer puesto Milos pegado a la baranda en el cuarto lugar Juliana en el quinto puesto Morgan en el sexto lugar Radagas a su costado lo hace American Water más atrás viene ubicándose Hechizada luego Niner Conti sale el campeón Feelings Café Cubano y último Abdel Nasser van a pasar por primera vez frente a la meta es Fasano el que marcha en la punta en el segundo lugar Coco Toscano en el tercer puesto pegadito a la baranda Milos a su costado Juliana más atrás Morgan American Water a continuación Radagas luego se ubica Hechizada sale el campeón Feelings luego Niner Conti Café Cubano último continúa Abdel Nasser van ingresando así al poste de los últimos 1.200 metros va sorprendiendo Coco Toscano para dominar sin embargo insiste Fasano por fuera en el tercer puesto ha quedado Milos en el cuarto lugar Juliana a tres cuerpos más atrás a unos nueve cuerpos marcha Morgan han ingresado así a los últimos 1.100 metros Coco Toscano es el que marcha en la punta Coco Toscano adelante en el segundo lugar Fasano en el tercer puesto cerca a la baranda Milos en el cuarto lugar Juliana luego American Water últimos 800 metros Coco Toscano es el que marcha en la punta Coco Toscano adelante segundo Fasano y tercero Milos por la baranda en el cuarto lugar ha quedado Juliana de esta forma van ingresando a la recta final apareció Coco Toscano en la punta y allí viene la carga de Juliana allí viene la carga de Milos faltando exactamente 250 Juliana por fuera Milos por dentro cabeza a cabeza faltan 120 Milos por dentro Milos un pescuezo medio cuerpo ventaja Juliana en el segundo lugar Milos primero con Edwin Talaverano en el segundo lugar para Juliana tercero Coco Toscano cuarto Fasano quinto Lina Morgan junto con Radagas luego Hechizada Café Cubano American Water Niner Conti Abdel Nacer Feelings el gran premio nacional Augusto Beleguía grupo 1 para el número 13 Milos con Edwin Talaverano se da la partida del clásico comando íntimo 1600 metros en la pista de Césped toma la punta Américo Son a su costado se ubica segundo esencial y por dentro señor Berlusconi que avanza en forma decidida para igualar y dominar quedó señor Berlusconi adelante segundo Américo Son mejora Asfalot para pasar al tercer lugar en el cuarto puesto muy cerca ha quedado Asmar en el quinto puesto dejaron a Esenciales más atrás viene dedicándose Panameño a continuación dejaron a Radagas van ingresando de esta manera al poste de los últimos 1100 metros señor Berlusconi es el que marcha en la punta Asfalot ha pasado al segundo lugar en el tercer puesto va quedando Esenciales cuarto Américo Son quinto Panameño sexto Asmar a su costado lo hace Radagas más atrás viene ubicándose Chiflón van ingresando al poste de los últimos 600 y es señor Berlusconi el que marcha en la punta señor Berlusconi adelante segundo Asfalot en el tercer puesto Esenciales en el cuarto lugar Américo Son en el quinto puesto pasando Radagas de esta forma ingresan a la recta final señor Berlusconi Asfalot y Esenciales que no hace por el lado de afuera último 150 señor Berlusconi sigue bajando Esenciales por fuera para pasar al segundo lugar último 120 Esenciales por fuera señor Berlusconi por el lo que pretende regresar faltan 50 Esenciales por fuera señor Berlusconi por dentro faltan 20 Esenciales señor Berlusconi llena la meta el tercer puesto en línea Asfalot junto con Chiflón luego Panamello Radagas Américo Son a continuación finaliza Santi luego Asmar llegada de fotografía en la octava carrera clásico comando íntimo entre el número uno señor Berlusconi con José Reyes y el once Esenciales con Carlos Javier Herrera llegada de fotografía y antes de ir propiamente con Carlos Sarmiento y Julio Villanueva hay que recordar que el viernes es el remate del Aras Los Azares un remate que pierde expectativa porque todos sabemos la calidad con que se crían los azares de los aras top de nuestro medio con muy buenos resultados a nivel nacional e internacional ganadores de corona de derbi ganadores de latinoamericanos con liberal y presenta nueve productos americanos con muy buenos pedigrees está el padrío cuya hija ganó ahora hace unos días el la vida de el padrío sensación en Chile que dio al ganador del ensayo hay tres productos nacionales inscritos en selectos con la garantía que significa mil penalti también bachop silver y faruyenco que ya estamos viendo a mohammedalino muy buen remate hay expectativa y muy justificada es este viernes a la una de la tarde en el pabellón vamos con vamos con carlos armiento y julio villanueva tal como lo anunciamos estamos con carlos armiento y julio villanueva la dupla dipodromo.com la dupla que está dando que hablar carlos cómo estás me imagino contento ya tranquilo reposado salió la revista salió muy bien puro elogio tenés como estar contento si Raúl gracias por la invitación a tu programa realmente muy contentos con la aparición de esta versión número 29 de dipodromo.com que trae variedad como lo has podido apreciar la verdad una aceptación por parte del público que nos enorgullirse y que nos motiva a continuar trabajando para seguir presentando un producto de esta categoría Julio estoy hablando con el iniciador de la revista ¿no? así es contigo empezó ¿no? si gracias por la invitación si efectivamente ya estamos en el número 29 bueno ¿de qué tiempo estamos hablando ya? ¿cuánto tiempo desde el primer número ahora? ya más de 8 años ¿tanto así? si iniciamos en el 2008 fue el número el primer número o sea han pasado 11 años pero hubo una parita una para una pausa y en 2010 retomamos la revista ¿no? el número 2 y hasta ahora bueno y bueno y la verdad que hay buenos comentarios por todos lados ¿no? si gracias 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 al esfuerzo de los propietarios que nos apoyan los clientes que nos apoyan y todo ¿no? te voy dejando una pregunta así picando ¿cuál ha sido la mejor fotografía de este número y quizá la mejor fotografía que hayas tomado? voy con Carlos y después para que vayas pensando cuéntame ¿cuál fue la nota que te fue más fácil? definitivamente trabajar la entrevista con Juan Suárez fue un vacilón si vale el término la verdad nos reunimos en el Estud empezamos a las 11 de la mañana eran las 12 y cuarto del mediodía y seguíamos hablando nos seguíamos carcajeando contaba cosas para Juan se necesitaban por lo menos unas 10 páginas se quedó muchísimo material en el tintero el corto muy entretenido contó muchísimas anécdotas cosas que lamentablemente el espacio ya nos quedó corto pero igual se logró el objetivo de presentar al público cosas que muchas veces no se dicen en una entrevista porque mucha gente no sabe y salió bien y creo que lo importante es que le rendiste justicia porque yo creo que todavía falta que se divulgue el hecho que en el Perú está el programa ganador en la historia de toda la épica mundial si eso fue uno de los principales temas que vimos con Julio cuando salió el proyecto de esta edición 29 había que rendir un homenaje a Juan creo que se lo merece ayer en tu programa Jorge Salas lo dijo creo que estos logros salen una vez en la vida yo creo que esto es casi insuperable no sé qué va a pasar de aquí a 20 años pero es insuperable por el momento lo de Juan es algo histórico y merecía darle una atención y creo que se hizo justicia y está plasmado ya en esta revista bueno han transcurrido 45 segundos cuéntame cuál es la foto que más te ha grabado a ti en lo personal hay varias hay varias mira decir que una es buena hay varias tiene su porqué entonces ahorita la que me impacta es la carátula mira tenemos la carátula mira es el padrío liberal después del tiempo ya hay padrío si el otro año vienen sus hijos y todo mira como nos mira el caballito parece que está ahí si esa foto me gusta me encanta entonces va a haber dentro de las páginas hay buenas fotos o sea es cuestión que las vea y nada más la de Barón Rojo fue buena y bueno tu trabajo también va por el tema que tú estás ahí en los últimos días en la imprenta si claro nosotros estamos metidos de hecho vamos primero con el diseñador buscando las fotos y yendo a los Zara a tomar las fotos de los padrillos ir a la imprenta estar ahí todo es un proceso tengo que reconocer que te has revelado también consiguiendo oficios si bueno ya la revista está dentro del mercado ya está hecha nos buscan nos llaman para preguntar por la revista por el número que sale y todo lo demás entonces estamos ahí gracias al apoyo como te digo otra vez los personajes que nos llaman los propietarios para ver en qué nos pueden ayudar en la publicidad y todo eso te cuento que nosotros tocamos puertas tenemos una relación de personas a quienes tocamos las puertas y solamente uno no nos respondió no nos respondió pero después todo fue gol eso es una buena demostración de que el producto está gustando y que la esperan digamos sale tres veces al año ¿no es cierto? ¿cuál es el número más difícil para trabajarlo? el que viene el de latinoamericano el selecto tiene su encanto especial porque tienes el apoyo del 90% de los Zara con eso estás tranquilo el DERI Nacional ya está finalizando el año los los empresarios los propietarios la gente que nos apoya ya está digamos terminando el año y el respaldo es casi unánime como te estaba contando pero en marzo todavía la gente recién se está adaptando es un poco más complicado pero tienes el encanto que es el latinoamericano entonces igual creo que es más complicado pero se puede trabajar y entiendo que también hay colaboradores en el extranjero ¿no? sí, tenemos corresponsales sí, por supuesto tenemos corresponsales tenemos un grupo de gente ¿y ellos ganan dólares en euros? se les pasa en euros sí gente que nos apoya desde afuera hemos tenido también publicidad de afuera en repetidas oportunidades este número sí, la verdad creo que es mejor ¿el dinero? no la revista ¿a qué países llega? bueno estamos llevando a Chile Argentina y Brasil y también a Estados Unidos a Estados Unidos tenemos gente Covilish la recibe Ivo la recibe Fernando Basadre buena gente ¿no? buena gente sí les quiero contar que ahora le estamos enviando vía digital ¿no? o sea por Facebook y por Instagram por Instagram y también por WhatsApp ¿no? para que todos estén atentos de la revista ¿y si el público digamos que nos está viendo quiere comprar? bueno que nos llamen que nos llamen al 981092512 que es mi teléfono yo le puedo proporcionar la revista que desee en los kioscos de la tribuna del hipódromo ¿no? primer piso segundo piso hasta el cuarto piso también ¿no? muy bien la verdad lo felicito un muy buen trabajo una revista muy bien presentada a gusto de verdad uno te digo más allá que somos amigos porque de hecho somos amigos pero te lo digo objetivamente o sea que bien presentada está la revista te juro uno siento orgullo de leerla y que sean ustedes mis amigos los felicito y los exhortos que sigan juntos porque la verdad que buena dupla hacen si gracias Raúl solamente aprovechar tu programa para el agradecimiento a los señores a nuestros clientes ¿no? la verdad tenemos un respaldo muy bueno de gente que cree ciegamente en nosotros y eso permite trabajar con tranquilidad la verdad muchísimas gracias a ellos al equipo tenemos un equipo de trabajo y me encanta o sea de verdad festejo me da gusto porque te conozco y va para los dos la primera hincha es un espectáculo bueno ella es la que maneja mi esposa es la que maneja la economía de la revista si no fuera por ella ya hace rato hubiéramos colapsado porque te conozco no solo maneja la rienda de la revista sino de la casa la casa también la verdad es que me lo felicito gracias Raúl gracias a ti y me ha venido por la invitación y bueno a propósito de los posibilidades que buena atención de Ramsey si la verdad que la estamos parando magníficamente y que simpático y que buenos platos la verdad si maravilloso maravilloso buenazo preguntar cuál fue el mejor que difícil si efectivamente si tiene buenos buenos platos este va a ser nuestro centro para celebrar los triunfos definitivamente muy buen lugar acogedor y los platos de primera y precios magníficos vale la pena gracias a los dos ahora si ya nos vamos despidiendo queremos recordarles que tenemos carreras viernes y domingo la reunión el sábado empieza a un cuarto para la una y hay 12 carreras porque se va a apostar en Francia las carreras de nuestro hipódromo que pozos tenemos los de siempre los que ya estamos acostumbrados pero hay uno que vale la pena mencionar 25 en la cuérdida del viernes y en la cuatrifecta en la última hay 8 mil 20 mil para la munita si sale un solo boleto con 6 ganadores casi sale el sábado pasado y tenemos 40 mil en la cuádruple 10 mil en la dupleta en la primera dupleta las dos primeras el domingo comenzamos con 15 mil en las dos primeras en la dupleta 20 mil en el vale de oro que comienza con la tercera en la sexta hay trifecta 12 mil y 60 mil proyectados en la cuádruple un cuarto para la una el día sábado hay remate el viernes pasado mañana muy buen remate lindo fin de temporada con el Aras Los Azares así nos despedimos deseándoles una muy linda semana hay bonitos clásicos y estaremos juntos el lunes para conversar todo lo que habrá pasado aquí en nuestro hipodermo buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias.